Los políticos en un minuto. Fuerte tronaron los diputados y militantes de Morena, Laura Aguilar y Francisco Cortés, contra la opacidad y el autoritarismo que le atribuyen a su colega y correligionaria Lisbeth Ogazón. ¿Será que ahora que se peleen las comadres salgan las verdades? Como presidente del Colegio de Notarios de Coahuila se perfila el exsecretario de Gobierno Armando Luna, luego de que ha sumado a su causa el apoyo de distintos grupos al interior de este cuerpo colegiado, lo cual, aunque del otro lado del cristal, lo pondría nuevamente en el aparador de la política estatal. Veremos y diremos. Un ataque a balazos contra el representante setemista de la planta SILAO de General Motors Antonio Vallejo, que dejó seriamente herida a su esposa, podría apuntalar el señalamiento del diputado Tereso Medina acerca de las tácticas gangsteriles de la CATEM. Dicen que las casualidades no existen. Las diputadas del PRI Etna Dávalos y Bárbara Cepeda encabezarán los trabajos de la Diputación Permanente de Coahuila, que arrancará en la primera semana de enero. Tales asignaciones basadas en la capacidad y el dinamismo de ambas legisladoras más que en un turno de género, demuestran que el tricolor sí impulsa y fortalece la participación de las mujeres en la política estatal.